Muy buenas, me presento, soy Tech4 y estaré a los mandos Pues bienvenido de nuevo a nuestra serie de Minecraft con Mocha en la 1.16 Gente, estamos aquí de vuelta hundita más dispuestos a seguir currando Y en el episodio anterior dejamos todo el sistema ya de ores totalmente funcionando Aquí abajo dejamos todo esto ya perfectamente construido y funcionando Todos los ores que llegan de nuestros láseres maravillosos van a donde le corresponde Ya todo se está aquí haciendo, como veis Todo está perfecto, todo está yendo al sistema Así que por esta parte lo dejamos todo más o menos con un nudo y cerrado Aquí abajo he puesto también a todos los láser drill Les he puesto también mejoras de velocidad y de eficiencia A todos y ahora mirad el progreso como va de bien Mirad el progreso como sube de rápido Comparado con antes, tenéis ahí muchos episodios anteriores para comparar Y que veáis un poco la velocidad, como ha cambiado y como va muchísimo mejor Muchísimo, muchísimo mejor Bueno, también deciros que la caña de azúcar aquí ya se está acumulando Aquí, ¿vale? Ya empieza a tener caña de azúcar de sobra Así que esto es buena noticia Con esto nos sobra, ya no tenemos que preocuparnos tampoco más Y gente, como dije al final del episodio anterior Vamos a cambiar un poco las tornas, ¿vale? Vamos a dejar un poco las automatizaciones y las máquinas Unos episodios, un par de ellos por lo menos Y vamos a centrarnos en otras cositas, ¿vale? Vamos a empezar Vamos a empezar Y una de las cosas que me gustaría empezar básicamente Es con el Astral Sorcery, ¿vale? Quiero empezar con el Astral Sorcery Es una de las cosas que me interesa ya Y se pueden hacer muchas cosas con este mod Es un mod bastante divertido No soy el gran experto en este mod Lo aviso Así que algunas cosas las aprenderemos juntos Entre todos Pero yo creo que merece la pena Ponerse con él Es muy divertido Y aunque sea verlo un poco, ¿vale? No voy a hacer muchos episodios seguidos De mods de magia Primero Porque no soy el gran experto en mods de magia Lo que se me da mejor Básicamente son los mods técnicos, ¿vale? No los mods de magia ni de exploración Ese tipo de mods No los he jugado demasiado Donde más caña le suelo meter es a los mods de máquinas y de automatizaciones Ahí sí le suelo meter mucha más caña Pero vamos... Algo se, ¿vale? Algo de todas formas de manejo Así que os voy a explicar un poco lo básico Y lo más avanzado pues lo aprenderemos un poco juntos Así que eso También sé, como os decía También sé que los mods de magia pueden ser un poco cansinos para la gente, ¿vale? Yo voy a hacer un episodio por lo menos o dos seguidos Y luego probablemente volvamos a hacer algunas automatizaciones, algunas cosas, ¿vale? Que nadie se preocupe Que no van a ser muchos episodios seguidos Pero de vez en cuando iremos intercalando algunos episodios de mods de magia y cosas así Así que vamos a empezar, ¿vale? Y para empezar con el Astral Sorcery necesitamos el libro Aquí lo tenemos, ¿vale? El Astral Tomb Aquí lo tenemos, ¿vale? Perfecto Vale, el libro este básicamente es el libro de la Astral Sorcery donde nos vendrá todo, ¿vale? Tenemos dos pestañas aquí, la de búsqueda y la de constelaciones La de constelaciones son las constelaciones que hemos descubierto Hemos descubierto cuatro constelaciones grandes Hay cinco constelaciones mayores y después hay unas cuantas constelaciones menores y algunas especiales Pero básicamente las constelaciones mayores básicas son cinco, tenemos cuatro Tenemos cuatro, conocemos estas cuatro no por nada Sino porque si os acordáis durante las exploraciones encontramos los papeles del Astral Sorcery en algunos templos Y esto básicamente lo que te descubre son las constelaciones, ¿vale? Nos falta una pero tenemos ya unas cuantas descubiertas, ¿vale? Así que ese punto por ahí Para empezar con el Astral vamos a... Bueno, aquí tenéis la edad del descubrimiento, ¿vale? Aquí lo tenéis, esto es un poco los básicos del mod Aquí os lo explico un poco todo Yo este capítulo básico me lo conozco así que no tengo ningún problema Pero simplemente podéis venir y ir leyendo, ¿vale? Lo que queráis y tenéis aquí un poco la explicación del mod, ¿vale? Os lo explico un poco aquí Así que por esa parte cojonudo Pero yo como digo esto ya me da un poco igual porque esta parte me la conozco Vale, en el Astral Sorcery una de las primeras cosas que vamos a necesitar hacer gente Es encontrar templos del Astral Sorcery, ¿vale? Esa es una de las primeras cosas básicamente que requerimos de este mod ¿Qué es lo que pasa? Nosotros ya hemos encontrado algunos, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay uno, no se ve a penas pero ahí hay uno ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Aquí hay otro, ¿lo veis? Aquí hay otro templo Aquí hay otro Son estas estructuras, sí Hay dos tipos de templos, también se me olvidaba Hay dos tipos de templos, pequeños y grandes, ¿vale? Estos son los pequeños me parece Creo que este tipo de templos son los pequeños Y los grandes, había uno grande por aquí en algún lado Había uno grande en una montaña de por aquí en algún lado Estos, estos son los grandes, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Veis la diferencia? Estos son los grandes ¿Lo veis, no? Que hay una gran diferencia de tamaño entre los grandes y los pequeños Vale, pues estos son los grandes, ¿vale? Estos son los templos grandes Necesitamos encontrar un templo grande Para poder empezar un poco a hacer cosas con el mod, ¿vale? En los templos pequeños es donde vais a encontrar los cofres con las constelaciones Y con ese tipo de cosas Y en los templos grandes es donde vamos a encontrar otro tipo de cosas Que ahora cuando lleguemos allí os lo voy a enseñar y lo voy a explicar, ¿vale? Y es lo que necesitamos también, ¿vale? Así que no hemos ido a ninguno de los dos templos grandes Hemos ido a los pequeños para recoger constelaciones Pero a los grandes no hemos ido a ninguno Así que aquí tenemos dos Podemos ir un poco al que nos dé la gana Vamos a ir, ¿vale? Pero, 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 antes de eso Antes de eso El Astral Sorcery, ¿vale? Para el que no lo sepa Es un mod que se basa en la magia de las estrellas y las constelaciones, ¿vale? Es un mod que se basa en la magia de las estrellas y las constelaciones ¿Esto qué quiere decir? Que solamente puedes trabajar con el mod realmente bien de noche, ¿vale? De noche es donde vas a tener que hacer la mayor parte de cosas con este mod El día no te va a servir para nada Y solamente vas a poder hacer cosas y crafteos y tal del mod durante la noche, ¿vale? Y además no siempre Así que, pero bueno, eso ya lo iremos viendo más para adelante ¿Qué es lo que os quiero decir con esto? Que como vamos a estar por la noche por ahí dando volteretas, ¿vale? Vamos a estar por la noche dando vueltas Una de las cosas que vamos a necesitar básicamente es una armadura Y he encontrado la armadura de Inferium del Mystical Agriculture Que pinta bastante bien, ¿vale? Yo creo que tiene bastante buena pinta Además se puede encantar y tal Así que yo creo que vamos a hacer la armadura de Inferium del Mystical Agriculture ¿Vale? Tenéis mil armaduras en el pack Podéis hacerla cuando te la gana Solamente tenéis que buscar, por ejemplo Cheese plate Y vais a encontrar que hay como un montón, ¿vale? Podéis hacer la que queráis Yo me he decidido por la de Inferium Cada uno que elijara un poco la que le dé la gana Y vamos a empezar Vamos a hacer la Inferium Chestplate, ¿vale? ¿Esto qué requiere? Esto requiere Inferium Gemstone Y Inferium Angot Esto es muy sencillo, ¿vale? La Gemstone se hace con un Prosperity Gemstone Y dos Inferium Y la Prosperity Gemstone se hace así Con un diamante y cuatro Prosperity Shards ¿Vale? No es muy complicado Y el Angot se hace básicamente Con un Prosperity Angot Y dos Inferium Y el Prosperity Angot se hace con cuatro Prosperity Shards Y un lingote de hierro, ¿vale? No es muy complicado Ahora vamos a dormir Porque esta primera noche no vamos a hacer nada todavía Vamos a dormir Así también llega antes la siguiente Vale, pues yo le he enseñado el sistema A craftear tanto las Gemstone Como los Inferium Angot, ¿vale? Le he enseñado el sistema a craftearlo Así que vamos a hacer las armaduras Y las cosas que nos va a hacer falta Por ejemplo, hacemos la Chessplate de diamante Y vamos a decirle al sistema Que nos crafte todo lo que nos hace falta aquí ¿Vale? Y vamos a hacernos nuestra armadura de Inferium Tenemos ya la Chessplate Perfecto Vamos con el casco El casco por aquí Perfecto Le pedimos lo mismo Que nos crafte lo que nos falta del casco Listo el casco Vamos con los pantalones Lo mismo Pantalones de diamante Y le pedimos que nos crafte el resto Tenemos los pantalones Y vamos con las botas Lo último ya Botas de diamante Que las convertimos en botas de Inferium Tal que así Perfecto Ya tenemos la armadura entera Vamos a buscar Vamos a hacer Perdón Vamos a hacer primero Bueno, no Vamos a bajar Sí, vamos a bajar Vamos a bajar Y vamos a buscar aquí Que tenemos 500.000 encantamientos ¿Vale? De hecho, espérate De hecho, espérate Vamos a hacer un Anvil también Vamos a hacer un Yunque Vamos a hacer un Yunque Vamos a hacer un Yunque Un Anvil Hay un montón de De El Tinkers, tío El Tinkers tiene un montón De diseños de Anvil Está bastante bien Bueno Bloques de hierro Necesitamos 3 Ahí Perdón Vamos a hacer el Anvil Perfecto ¿Y para qué vamos a hacer el Anvil? Pues vamos a hacer el Anvil Básicamente para Lo diré Para Mezclar libros ¿Vale? Sumar Sumar propiedades en los libros Y hacerlos un poco mejor Lo podemos poner por aquí arriba Ahí O ahí abajo también Está bien Ahí abajo también A ver Aquí teníamos el libro Protección 3 Por ejemplo Teníamos dos ¿Veis? Tenemos dos de protección 3 Venimos al Anvil Ahí está Y logramos un libro De protección 4 Con los dos de protección 3 Lo podríamos hacer aquí Lo que pasa es que aquí No tenemos esencia Yo creo que casi mejor Lo hacemos ya aquí A ver Ponemos la chestplate Y vamos a empezar Poniéndole Protection Vamos a ponerle protección 4 Para empezar ¿Vale? Después Le vamos a poner Un breaking Vamos a poner un breaking 3 Le vamos a poner Proyectar el protection 4 Ya no puedo O este no se le puede poner ¿O qué? Blast protection Tampoco Vitality Uh Vale Vitality sí Pero cuesta 20 niveles Y ahora mismo no los tenemos Mending 10 niveles Vale Ok Vale Ahora mismo como andamos de niveles Flojitos de niveles Andamos flojitos de niveles La verdad Tenemos de momento Protección 4 Un breaking 3 Quizá Quizás pongamos Todo esto en marcha otra vez Quizás deba de poner Todo esto en marcha Buscar más encantamiento Y hacerme de esta manera Con algo más de esencia ¿Sabéis lo consigo? Puede estar bien Puede estar bien Porque necesitaría una buena armadura Y ahora mismo no tengo niveles Suficientes para eso Así que yo creo que vamos a poner Esto en marcha Vamos a recolectar esencia Y lo vamos a hacer En el enchantment applicator Y a tomar por saco Vamos a poner esto a funcionar Así que gente Pongo las dos trampas Recolecto un poco de esencia Y seguimos encantando Todas las cositas Antes de ponernos Con el astro del sorcery Así que Seguimos ahora Vale gente Y ya estamos aquí Ya he terminado de encantar todo esto Vale He cambiado un poquito aquí en sistema Aquí lo estáis viendo Vale un poco como ha quedado todo esto En el cofre de aquí Donde están llegando Todas las armaduras Y todas las cositas Esta le he puesto también Una basura Vale para que las cosas Vayan para allá Ahora mismo lo tengo quitado Pero simplemente lo he estado poniendo Y he estado enviando cosas Aquí a la basura Porque tenía este cofre ya lleno He puesto también aquí Un tanque Del propio Industrial Forgoing Vale Porque necesitaba más esencia A veces De la que cabe aquí Y cuando te hace falta más esencia Vale Se puede poner un tanque Del mod Del industrial Arriba Lo pone en la configuración En push para abajo La máquina la pone En pull desde arriba Y se pasa en esencia Vale Por lo que puedes encantar Cosas que son un poco más complicadas Y que a lo mejor En el tanque interno De la máquina No entran ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues poco más Hasta la trampa Funcionando un buen rato Podéis mirar un poco aquí Las consecuencias 1400 3800 flechas 700 huesos 1700 de inferior Creo que podéis ver Las consecuencias aquí 382 enderpearl Bueno Creo que se entiende ¿No? Creo que se entiende Por donde voy ¿No? 71 cataliz En fin ¿Cuánto de pólvora? 907 de pólvora En fin Creo que se entiende ¿No? Hasta un buen rato Funcionando Mientras he estado Encantando todo Y tenemos aquí El encantamiento Como ha quedado todo Gente Al final La pechera De inferior La tengo aquí Encantada Pero la voy a dejar aquí Porque He actualizado El jetpack Y lo he convertido En la versión Armored Que es una versión Que trae armadura ¿Vale? Básicamente No es muy complicado Cogéis una Golden chestplate Una pechera de oro Y se la ponéis Junto al jetpack Que ya tenéis Y te da la versión Con armadura ¿Vale? Vamos a empezar A repasar los encantamientos Tenemos el casco Aquí lo tenemos Le he puesto Protección 4 Irrompibilidad 3 Mending Y soulbound ¿Vale? Mending básicamente Lo que hace Es que repara La armadura Con experiencia ¿Vale? Coge tu experiencia Y repara la armadura Con eso Y soulbound Básicamente lo que hace Es que cuando mueras No lo pierdas ¿Vale? Cuando mueras Lo sigues teniendo Tenemos el gold jetpack Aquí está la versión Armored Le hemos puesto Vitality 3 Que esto es lo que te da Es más vida Le he puesto Fire Protection 2 Y soulbound También ¿Vale? En los pantalones Le he puesto Black Protection 2 Protección contra explosiones Le he puesto Un Breaking 3 Soulbound Y mending Y en las botas Le he puesto Feather Falling Caída de pluma 1 Projectile Protection 4 Un Breaking 3 Mending y soulbound ¿Vale? Básicamente si veis Abajo los corazones Tengo corazones naranjas Encima de los rojos Eso es lo que te hace El Vitality ¿Vale? El Vitality lo que hace Es que te da más vida Y entonces te pones Los corazones Esos naranjitas En vez de los rojos Así que ahora tenemos Más corazones De los normales Así que por ahí Bien Y con esta armadura Gente yo creo que ya Nos podemos enfrentar A algunas cositas Ahora bien Vamos a mejorar También la espada ¿Vale? Porque la espada Que tenemos está bien Pero puede ser mejor ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Manilium ¿Vale? Manilium Manilium Ahí está Vamos a hacer Siempre lo digo más Vamos a hacer Manilium ¿Esto cómo se hace? Pues esto se hace En una melteri Con uno de netherite Y tres lingotes De cobalto Se mezclan Y te salen Cuatro lingotes De manilium Y ves que siempre Lo voy a decir al revés Y después Necesitamos Pero para Para hacer este proceso Necesitamos Blazing blood ¿Vale? Aquí lo veis Blazing blood Necesitamos que lo tenga El tanque de las melteries ¿Y cómo logramos Blazing blood? Pues con un blaze En Dentro de las melteries Y ahora diréis Bueno No es muy complicado Meter un blaze Dentro de las melteries ¿Verdad? Y la verdad Y la verdad es que no La verdad es que para nosotros En concreto No es muy complicado Meter un blaze Dentro de las melteries Así que vamos a hacerlo Vamos a coger Tierra por ejemplo Espérate Vamos a dormir Primero Vamos a dormir Para nosotros No es muy complicado ¿Vale? Así que lo vamos a hacer A ver Vamos a abrir aquí Vamos a construir Porque tenemos que construir Una pequeña plataforma Lógicamente Para que el blaze No salga Es la idea Que el blaze No salga ¿Vale? Así que vamos a construir Algo así ¿Vale? Algo así Para que el blaze No se escape De las melteries Y vamos a cogerlo Y me diréis ¿Cómo vamos a cogerlo? Pues vamos a cogerlo Con nuestro Mobbing placement tool O podemos hacer otro Podemos hacer otro Ah no Requiere castillas Es verdad Requiere castillas Y castillas no tengo Es una de las pocas cosas Que no tengo Es verdad Pues vamos a reutilizar esto ¿Vale? Vamos a reutilizar esto Lo que vamos a hacer Es soltar el contenido Básicamente Que es un enderman Tenemos un enderman dentro Lo vamos a soltar Este pobre hombre por aquí ¡Hala! Vive Vive Que viva el libertad El buen hombre Y vamos a coger un blaze De nuestra propia templa ¿Vale? No tenemos mucho problema Tenemos una trampa de blaze Podemos coger blaze De nuestra propia templa Así que venga Baja Baja De la trampa Y os trinco aquí Venga amigos Que podéis Ahí Vale Lo pillamos Pillamos al blaze Perfecto Como veis Nosotros no vamos a tener Ningún problema con esto Necesito también un cubo Necesito un cubo Vamos a coger un cubo Tenéis otra forma de hacerlo ¿Vale? Que es lo que os iba a explicar Tenéis otra forma de hacer esto Que es básicamente Con el botania Tenéis la fell pumpkin ¿Vale? Que se craftea así Es una calabaza Uno de cuerda Un hueso Pólvora Y uno de carne de zombie ¿Vale? Y os da la fell pumpkin La fell pumpkin La ponéis Eh... Os voy a explicar Más fácil Viendo las melteries ¿Vale? Venís a las melteries Ponéis Un barrote de hierro Una barra de hierro Otra barra de hierro Encima O sea Dos alturas de barra de hierro Y encima Le ponéis la fell pumpkin Y automáticamente Se convierte En... En un blaze ¿Vale? Lo vamos a hacer también Si queréis Para que lo veáis Para que lo veáis Que no es muy complicado Aquí, mira De hecho tenemos Dos iron bars Perfecto Vamos a hacer La fell pumpkin Ahí está Vamos a hacer una Y vamos a hacerlo también Para que lo veáis ¿Vale? Venís aquí Y ponéis las dos Barras Tal que así Y ahora No me cabe, ¿verdad? Y ahora no me cabe, claro Esperad Esperad Que vamos a ponerlo más alto Vamos a hacerlo más alto Vamos a poner esto aquí Y vamos a ponerlo Ahí No Otra vez Otra vez Vaya liada Aquí Aquí Ahí Vale Lo vamos a cerrar así Vale Simplemente para que se vea Lo vamos a cerrar aquí Y le ponemos la fell pumpkin Encima ¡Tachán! Y se convierte en un blaze ¿Lo veis? Se está muriendo Se está muriendo Igual es perfecto Lo vemos que está soltando ¿Lo veis? Está soltando Blazing Blood 200 milibugas de Blazing Blood Perfecto Bueno No está mal No está mal Y nos ha dado Blaze Powder No nos da para un cubo No nos da para un cubo Creo Dirían que no 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 nos da para un cubo Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a poner otro ¿Vale? Vamos a poner este Blaze Ahora el que tenemos aquí Básicamente Y así vamos sacando Blazing Blood Hasta que saquemos la suficiente Para poder sacar Un cubito de ahí ¿Vale? Este nos ha dado un poco menos Mira Vamos a hacer más Vamos a hacer más Vamos a craftearlo Con lo del botania ¿Vale? Y ya está Es más fácil Vamos a craftearlo Con lo del botania Y así no tengo que andar Subiendo y bajando la trampa La verdad Fel Eh Yo a buscar Sí Aquí fue el pumpkin Vamos a hacer Tres por ejemplo Vamos a hacer tres más Vamos a venir aquí Como veis es sencillo ¿Vale? Gracias al botania Es sencillo Tener Blaze No es muy complicado La verdad Ahí lo tenemos Se está haciendo daño ¿Vale? Así que vamos a recolectar Un cubo de estos ¿Vale gente? Y ya tenemos el cubo Ya tenemos aquí el cubo Como lo veis Ya tenemos un bucket Y 40 mili bucket Así que perfecto Ya lo podemos sacar Ahí está Perfecto Y para esto He preparado aquí Otro tanque de la enverter Y vale Lo vamos a poner aquí Le vamos a echar el contenido Ahí Perfecto Y ya tenemos un tanque Con blazing blood ¿Vale? Básicamente Que es de lo que se trataba Ahora esto Lo que queda aquí Lo podemos volcar En cualquier lado O no O igual no Igual no se puede volcar En cualquier lado Por lo que vea Ok Vale Interesante No Pues no se puede No se puede volcar Lo que queda ahí dentro Bueno Pues no sé Porque se divierta Supongo No sé muy bien Qué va a hacer con su vida Que se divierta A ver Vamos a quitar todo esto Espérate Vamos a quitar todo esto Como corresponde Ahí Mucho mejor Mucho mejor ¿Dónde va a parar? Eso no Eso no Ahora Vale Perfecto Pues ya estaríamos ¿Vale? Vamos a quitar esta de tierra Que se nos ha quedado ahí dentro Vale Pues ya tendríamos esto Ahora qué vamos a hacer Vamos a cambiar el tanque ¿Vale? De uno por otro Vamos a cambiar el tanque Quitamos este tanque De hecho podemos quitar hasta el controller Vamos a quitar el controller también Vamos a quitar el controller Un momento Ponemos el tanque este Ponemos el de blazing blood Y ponemos el controller ¿Dónde estaba? Ahí Mira ya se me ha vaciado Lo otro Perfecto 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 Vale Pues ya no tenemos blazing blood dentro Ya no tenemos ningún problema Pero veis Ahora la melter está funcionando Con blazing blood Así que ahora ya podemos utilizarla Para lo que queríamos Vamos a coger un bloque de cobalto Vamos a sacar así Vamos a hacer Seis Por ejemplo Vamos a hacer seis Y vamos a buscar un par de nederites Un par de nederites Por aquí tenemos doce Bueno no tenemos mucho Porque se van gastando poco a poco Con todas las recetas de la industria Sobre todo Pero bueno Da igual Ponemos el cobalto Y el nederite Y con el blazing blood Se puede hacer como veis Y no hay ningún problema Así que vamos a hacerlo Vamos a hacer nuestra mezcla Que nos dé Manilum 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 Aquí tenemos Manilum Vamos a hacer Vamos a hacer La espada Vamos a hacerle Vamos a hacerle La Sí Vamos a hacerle la hoja La hoja de la espada Es la que vamos a hacerle De manilum Manilum Perdón Lo voy a llamar siempre Le voy a llamar el líquido morado Vale Y va a ser más fácil Le vamos a llamar el líquido morado Y esto va a ser mucho más fácil A ver ¿Cuánto me queda? Me quedan seis lingotes Me quedan seis lingotes ¿Qué más podríamos hacer? Con seis lingotes Pues con seis lingotes Podemos hacer básicamente muchas cosas Vamos a hacer Que no tenemos Creo No tenemos No La de la hacha Aquí Bratax Bratax Vamos a hacer esto Espérate Vamos a sacar aquí Cobblestone Ah, claro Pero tendría que echarle oro También ahora Me da un poco de pereza ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a sacar los lingotes Y ya está Vamos a sacar los lingotes Y va a ser más fácil Vamos a sacar los lingotes Y ya luego lo utilizamos Para lo que queramos Así no tenemos ahora que hacer Nada de prisa Vamos a hacer eso Perfecto La espada tenía Tenía, 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 tenía Tenía Sí, tenía Que te ralentizaba el movimiento Eso era heavy, ¿no? Eso era el led, ¿verdad? Eso era el led Eso tiene que ser el led Claramente eso tiene que ser el led A ver Si la hacemos La podemos hacer de steel Yo creo Yo creo que lo podemos hacer de steel No sé cuánto costará No sé exactamente cuánto costará El mango No recuerdo Vamos a verlo Vamos a verlo Que lo tenemos ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde lo tenemos? No lo veo aquí, tío Espérate Y la espada La espada Ah, no Son simplemente tool handle Ok, vale Vale Y el tool handle ¿Qué coste tiene? Uno Dos Uno Ok Tiene de coste uno Pues vamos a ponerle el tool handle De acero A ver qué tal Vamos a ponérselo de acero Quitamos el del lingote Ponemos el tool handle Perfecto Y vamos a modificar un poco la espada A ver cómo queda Porque, claro El modificador de led Me da heavy 2 Y eso me baja la velocidad un 20% Cuando tengo el arma Y no mola, vale No mola para nada No es muy buena idea Estar ralentizado por llevar una espada Parece Parece muy mala idea desde aquí La verdad Así que Cogemos el steel tool handle Perfecto Y cogemos el maniuling Aquí está Vale Ahora venimos al junker Al junker Ahora venimos al junker Y Y Y Y Y Ponemos la espada en medio Ponemos aquí esto Para decirle que le vamos a cambiar Básicamente El La hoja de la espada Que la vamos a cambiar De la que tiene a esta, vale Y que lo ponemos ahí Ya está Y esto nos daría esta espada La espada que tenemos ahora Tiene 9,4 de attack damage Ahí lo veis, vale Y 1,12 de attack speed Y vamos a pasar a esta Que tiene 12,28 de attack damage Y 1,12 de attack speed Vale, le sube mucho el daño De 9,4 a 12,28 Ok Así que se lo cambiamos Y ahora la volvemos a poner Y le vamos a poner El tool handle De acero Vale Son los dos entonces Vale Espérate Espérate Entonces vamos a hacerle el otro también Bueno He traído dos de acero Por si acaso Así que no pasa nada Pero este tanque Lo debería de quitar Este tanque lo debería de quitar Y debería de poner El de lava otra vez Ahí El otro lo podemos dejar Por aquí en algún lado Vale En cualquier lado Lo podemos dejar por aquí Mismo Por ahí mismo Vamos a hacer el otro tool handle Tool handle Aquí está Sí Este El pequeño Lo ponemos por aquí Ponemos el lingote de acero Y vamos a hacer el otro tool handle También de acero Porque tiene los dos Yo pensaba que solo tenía uno Y el otro era de hierro Pero no tiene los dos Hechos de De led Así que vamos a cambiarle el led Por el acero Ahí está Perfecto Sacamos otro tool handle Perfecto Dejamos esto aquí Volvemos a ponerle el lingote Lo trincamos Y venimos aquí Aquí no Venimos al yunque Y le decimos que lo cambie Me sigue saliendo heavy 2 ¿Por qué? Ahora me sale heavy 1 Me sigue saliendo heavy 1 Vale Aquí se me quita el heavy Vale Arriba se me quita el heavy Perfecto Lo que pasa es que me baja el daño Me baja el daño Interesante Quitarle el heavy Me baja el daño Bueno es saberlo Pues la vamos a dejar entonces Con el menos 10% De velocidad Yo creo que es suficiente Vamos a probarlo Si yo creo que con este 10% Nos podemos manejar Sin problema Yo creo que con este 10% Nos podemos mover Sin mucho problema Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Entonces No vamos a modificar Esto más Vale No vamos a modificar Esto más Vamos a dejar aquí El tool handle Perfectamente aquí Tranquilo Nos queda A esto le queda Un modificador Vale Así que le podemos poner Cuarzo Por ejemplo Para que haga más daño Le podemos poner cuarzo Para que haga más pupa Vamos a ponerle cuarzo Vamos a ponerle cuarzo Porque espérate 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 A ver Que es verdad Que todo esto cambió ¿Sigue siendo cuarzo Así por la buena O qué? Bucketing Vamos a ver Madre mía A ver si sale Si Vale Simplemente Añadiendo el netherquart Vale Ok Vale Vamos a coger Un stack de netherquart La ponemos aquí Le añadimos El stack de netherquart Por aquí Y haría 12,1 De daño Pasaría De 10,95 A 12,1 Y ya No le quedan Más modificadores Le quedan Simplemente Una habilidad Pero no le quedan Modificadores ¿Vale? Así que Lo sacamos Le podemos añadir Más modificadores A las espadas Y todo esto Del tinker ¿Vale? Le podemos añadir Modificadores Para añadirle Modificadores A ver si tenía Los libros Por aquí Porque ¿Cuál es el que quería yo? El de Mighty is melting Me parece que era A ver Sí Estas son las habilidades ¿Vale? Las habilidades están aquí Dual wielding Draconic Gilded Black Melting Bueno Todo esto ¿Vale? Todo esto Son las habilidades Básicamente Así que Lo que vamos a hacer Entonces Es efectivamente Vamos a cambiarle Vamos a cambiarle Los huecos Que tiene Sí Vamos a cambiarle Vamos a hacerle La receta Esta ¿Dónde está? Esta Con una Golden Apple ¿Vale? Simplemente No es muy complicado Vamos a hacerlo Golden Apple Aquí está Perfecto Lo hacemos Y con esto Le cambiamos El hueco de habilidad Que tiene En la espada Ahí a cambio Nos da Dos huecos De upgrade Lo ponemos aquí Le ponemos la manzana ¿Veis? Y me sale Upgrade Dos ¿Veis? De esta forma Tiene una habilidad Y cuando le pongo La manzana Tengo dos upgrades Perfecto Perfecto Me ha dado Dos upgrades Esto es un poco Lo que queríamos También Esto es un poco Lo que queríamos ¿Por qué es lo que queríamos? Porque vamos a meterle Más daño Y ya está Esto es lo que queríamos Porque vamos a darle Más daño También podría darle Velocidad de ataque Por ejemplo ¿Vale? También podría darle Velocidad de ataque Porque sweeping Yo creo que no se podría Se podría meter ¿No? A ver Yo creo que no había Ningún sweeping edge Por aquí Yo que yo recuerdo No había ningún sweeping edge Voy a volver a mirarlo Por si acaso Esto básicamente Esto básicamente Lo que me da es Esto me da behaving Básicamente El recapitator Creo A ver Tenemos shiny Worldbound ¿Esto qué es lo que hacía? Bás Esto no vale para nada Antiacuatic Bain of Cooling one Que hace más daño A criaturas Mira Podemos incrementar La durabilidad Podemos aumentar La durabilidad Con diamantes Uh Experiencias Nos da Bonus de experiencia Bonus de experiencia Interesante Bonus de experiencia Esto quizá nos interese Esto quizá nos interese Y lo podemos hacer Muy fácilmente En el Disolution Chamber Simplemente poniendo La esencia Poniendo la esencia Sacamos las botellas También lo podemos hacer En el Freed Encapsulator Del thermal Expansion Básicamente Vamos a hacer Las botellas De experiencia Ponemos aquí Esto Ponemos Una Dos Y tres Ahí está Perfecto Experience Ahí lo tenemos Y esto básicamente Nos va a dar más experiencia Cuando matemos bichitos Cojonudo 12,1 de daño Le ponemos más daño Le ponemos más durabilidad Vamos a ponerle más daño Yo creo Vamos a ponerle más daño Vamos a ponerle más daño plano Ahora tiene Sharper Lo veis Tiene el rango de Sharper Ahí abajo De todo el blanco Y cuando lo saquemos Tiene el rango de Sharper Vale Que es un rango más alto Ahí está Y ya no tenemos hueco Vale Ahí los veis Sale error Necesitas un hueco de upgrade Por lo menos Para poder modificarlo Y ya no nos quedan huecos Así que Así se nos ha quedado la espada Gente Se nos ha quedado la espada Que hace 13,24 de daño base 1,44 de ataque speed Nos quita 10% de velocidad Pero después tenemos Ductile 1 Experience 1 Heavy 1 Insassionable 1 Lukier Y Sharper Vale Así que Ahí lo veis un poco Y aquí también veis las cosas Mira Tenemos un Let tool handle Que comparado con el De steel Claro Pierde un poco de Attack Damage Pierde un poco de Attack Damage Comparado con el De steel Vale Es interesante Podemos ir modificando Mucho la espada Y hacer un poco Lo que vayamos queriendo Con ella Según el momento Vale Pero yo creo que De momento está bien así Lo vamos a dejar así Ya hemos hecho bastante No era mi idea Hacer nada especial Con el Tinker Pero bueno Ya que nos pusimos Pues nos pusimos Ya está Vamos a mejorar todo No solo mejoramos Nuestra armadura Que por fin Tenemos una armadura Medio decente Sino que ahora Ahora también Tenemos la espada Del team Que es esta Que está cojonuda Que nos da más experiencia Por matar bichos Recordadlo Nos da bonus de experiencia Hace un montón de daño Comparado con lo que hacía antes Ya no reduce tanto la velocidad Ya no nos penaliza tanto El llevarla Así que tenemos Una espada cojonuda Para ir a empezar a trabajar En el Astral Sorcery Por la noche gente Así que voy a ir Por los templos Vale Los templos pequeños Ya los vimos Los vimos un poco Por encima Pero seguramente Visitemos alguno también Vamos a ir al templo De la Astral Sorcery Y a ver que se cuentaban Por allí En el templo Ahora ya Os vamos explicando Poquito a poco Cosas de la Astral Sorcery Así que Vamos para el templo Vale gente Y ya estamos aquí Ya hemos encontrado El templo De la Astral Sorcery Vale Aquí lo tenéis Una de las cosas Que debéis traeros Vale Antes que nada Debéis de traeros Una mesa de crafteo También es bastante importante Que os traigáis Yo también me he construido Un par de waste He puesto una en casa Y la otra me la he traído aquí Básicamente Para tener una forma De teletransportarnos Hacia casa Así que he crafteado Una waste Vamos a ver Os voy a enseñar la receta No está un poco muy complicado Necesitáis ladrillos Vale Ladrillos de piedra Tres ladrillos de piedra Tres doxidianas Y un warpstone Y el warpstone Se hace con tres enderpearl Una esmeralda Y cuatro de tinte morado Vale Hacéis la warpstone Y con esta hacéis la waste Y básicamente Colocáis una en casa Y me voy a traer la otra Me he traído la otra aquí Al templo de la Astral Sorcery Vale Estos son los templos grandes Y Vamos a hacer un vistazo Para que los veáis Vale Y abajo de los templos Estos grandes Vale Justo abajo Tenéis un El sótano del templo Básicamente Tenéis aquí El sótano del templo Y aquí tenemos Los cristales Vale Aquí lo tenéis Mira Tenemos uno de vicio Vicio collector crystal Aquí tenemos un cristalito De estos Estos cristales Nos van a hacer falta Nos van a abrir Bastante bien Vamos a poner algo De iluminación por aquí Que esto está un poco oscuro Esto está un poquito oscuro Por si acaso No queremos que aparezca nadie por aquí No sería buena idea Vale Aquí tenemos también cofre Donde tendremos cositas Como por ejemplo Aquamarine Vale Que es otro de los minerales básicos Que vamos a necesitar Ahora os voy a enseñar Donde está Pero básicamente El aquamarine se encuentra En zonas Con agua En zonas como los ríos Y los lagos Donde haya arena Vale Zonas de agua Donde haya arena Ahí encontraréis El aquamarina Tenemos un enderpearl Un hueso Bueno No es gran cosa Aquí tenemos Mira Una constelación Tenemos tres de aquamarina Más Tenemos la constelación Y esta es la constelación De Eborcio Así que si no me equivoco Ya debemos de tener Las cinco Las cinco grandes constelaciones Las debemos de tener ya Correcto Ya tenemos las cinco grandes Vale Ya tenemos Dissidia Vicio Aevitas Armara Y Eborcio Vale Son las cinco grandes constelaciones Así que ya las tenemos todas Yuhu Yuhu por nosotros Y aquí ya no hay más nada Aquí ya parece que no hay más nada No Aquí ya parece que no hay más nada Vale Perfecto Pues bueno Bueno voy a quitar esto Para ver por donde he entrado Va a ser más fácil luego salir Va a ser más fácil luego salir Ah no Si abrí por aquí Claro ya Abrí por aquí Se me había olvidado que abrí por ahí Ah Aquí había agua Claro es verdad Aquí había agua Lo que he hecho es quitar el agua Bueno En cualquier caso gente Esta es la zona que vamos a necesitar en principio Vale Aquí está nuestro cristalito maravilloso El cristal lo podemos coger Vale Que es una de las cosas que podemos hacer Podemos coger el cristal Pero lo que vamos a hacer primero Básicamente Es poner aquí Mesa de crafteo Y mirad lo que hace la mesa de crafteo Le voy a abrir arriba y a tomar por saco Espérate Vale A ver Dejadme que vamos a quitar el agua esta Aleluya Ah no Que siga ahí el agua Que el agua es infinita ¿No? ¿Qué le pasa? Que el agua es inmortal ¿No? ¿O qué? Ahora Bueno Vuelve a surgir agua por aquí No se sabe muy bien de dónde No pasa nada No pasa nada Vale Le abrimos hueco ¿Ya? Ya tiene la vista a las estrellas Ya tiene que poder Más o menos No No la tiene tan a la vista ¿No? No la tiene tan a la vista ¿No? Ahora sí Ahora ¿La habéis visto? En cuanto le he abierto ¿La habéis visto? En cuanto le he abierto ¡Bum! Se ha convertido la mesa de crafteo En una luminous crafting table ¿Vale? Lo tenemos aquí Maravillosa y estupenda Vamos a poner aquí la waste De hecho Vamos a poner aquí la waste Vamos a poner por aquí Por ejemplo Vamos a poner de nombre astral Ya tenemos compañía arriba Por supuesto Y aquí tenemos la mesa de crafteo De la astral sorcery ¿Vale? Esta barrita que veis aquí Es la cantidad de energía De las estrellas que tiene la mesa Ahora mismo no tiene nada Porque Porque está tapado ¿Vale? Básicamente Ahora mismo no tiene nada Porque el cielo lo tiene tapado ¿Veis? Mirad Mirad la barra de estrellas ¿Veis? Ahora que tiene el cielo abierto Le ha subido de repente Un montón la energía La energía que tiene Y que recibe de las estrellas Así que cojonudo Perfecto Tenemos esto por aquí Madre mía El zombie Que pesado Ven Ven tío Ven Por favor Ven Ven Que no parás de hacer ruido Bueno En cualquier caso Tenemos aquí la mesa esta ¿Vale? En la mesa esta Pues se pueden hacer Básicamente Los primeros crafteos De la astral sorcery Que tendréis que hacer Lo tendréis que hacer En esta mesa Y una de las cosas Básicas que vamos a necesitar Hacer Es la varita del mod Que es esta La resonating one Y también necesitamos El phosic resonator ¿Vale? Ahí está Vamos a ver El phosic resonator Necesitamos Liquid star light ¿Vale? Pues eso no lo podemos hacer Todavía Otro Otro Fuera de aquí Hombre Eso no lo podemos hacer Todavía ¿Vale? Lo que vamos a hacer Es ¿En serio? ¿En serio? A ver tío Que ahora mismo Voy súper Arormal Y con una armadura De cojones Dejad de venir Dejadme en paz Pero de verdad Mira Un zombie Un aldeano zombie ¿Qué os parece? Ven Frankenstein Ven para acá Bueno A ver si nos dejan Seguir por donde Vamos Vale Necesitamos el lightwell ¿Vale? Esta es una de las recetas Básicas que necesitamos Pero para esto Necesitamos los cristales ¿Vale? Y los cristales Son estos Cristales básicamente ¿Vale? Con los cristales Se refieren a estos cristales Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a coger el cristal este Que está en el otro templo ¿Vale? Porque aquí hay dos en la zona Ya los habéis visto Hay dos Voy a ir al templo de aquí Vamos a coger el cristal de aquí Nos lo vamos a traer Y vamos a fabricar con él Un lightwell ¿Vale? Aquí tenéis un poco la receta Bastante sencilla Runet marvel Chiseled marvel Otro runet marvel Dos aquamarinas Y un cristal ¿Vale? De cualquier tipo Y hacemos el lightwell Y esta es una de las primeras cosas Que vamos a necesitar Junto a la resonating one ¿Vale? La resonating one La podéis hacer en cualquier mesa De crafteo También en esta Y son dos de mármol Dos aquamarinas Y un enderpearl ¿Vale? Y hacemos la resonating one Me he crafteado también La resonating one ¿Vale? Aquí lo tenéis También Básicamente para ponérmela En la mano izquierda Porque con esto Vamos a encontrar Los cristales Que nos hacen falta Para craftear El ¿Cómo se llamaba? Espérate Lo voy a volver a mirar Esto Aquí El lightwell ¿Vale? Para craftear el lightwell Recordaba Que necesitábamos unos cristales No son los cristales De los templos Son unos cristales Que son unos minerales Que son unos minerales Bastante raros Que solamente Los podéis encontrar Si os equipáis La varita Y vais de noche ¿Vale? Encontraréis Unos efectos Unas partículas saliendo Y de esa manera Vamos a encontrar Los cristales Que nos hacen falta Mira lo veis Veis allí las partículas Que están saliendo Veis como blancas Eso significa Que ahí hay un cristal ¿Vale? Donde salen Esas partículas blancas Eso significa Que hay un cristal Mira pues tenemos Una aquí cerca Vaya suerte Mirad Lo veis Que salen como Una bola blanca Esos que lo tenemos Esos que lo tenemos Por aquí Así que Vamos a minar Vamos a minar Aquí para abajo ¿Vale? Recordad Está muy abajo Está casi a la altura De bedrock Hay que bajar mucho Para esto Así que Y recordad Que esto Si lo vais a hacer Mirando para abajo Tener el jetpack Porque si no Luego vienen los problemas ¿Vale? Así que Vamos para abajo Del todo Vamos para abajo Del todo Vamos para abajo Del todo Hasta llegar Más o menos A bedrock Y ahí vamos a encontrar Es muy raro ¿Vale? Son minerales Muy muy raros Es muy difícil Que os encontréis Con ellos Mirando por casualidad Ya os digo Porque son muy raros Ahí lo veis Veis las partículas Ahí abajo Esos que todavía Estamos abajo ¿Lo veis? Dimensional chart Bueno Encontramos un poco De todo Ya llegamos a bedrock Y vamos a ver Donde está 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 más para allá Eso era ¿Lo veis? Ahí está Ese era Justo estaba ahí Vale Le afecta la fortuna ¿Vale? Le afecta la fortuna Como este tiene fortuna 3 Pues nos ha dado 4 cristales Y los cristales Tienen diferentes atributos ¿Vale? Ahí lo veis Este tiene tamaño 2 Este tiene pureza 2 Y forma 2 Este tiene tamaño 1 Forma 3 Y tool durability 1 Este tiene forma 3 Y durabilidad 2 En fin Hay diferentes atributos ¿Vale? Me parece que hay como 4 Me parece que hay 4 Si no recuerdo mal 3 No, 4 Creo que eran 4 Sí Hay 4 atributos Que tienen ahí Y eso básicamente Es lo que vamos a utilizar Para los primeros crafteos ¿Vale? Necesitamos estos cristales Así que ya hemos encontrado Uno Son bastante raros Ya os digo Son bastante raros De encontrar estos cristales Hay uno Cada un buen puñado De chunks No es que haya muchos La verdad Como lo veis Si tengo la varita Ahora mismo puesta La sigo teniendo puesta Y no se ven más particulados ¿Vale? Eso quiere decir Que son bastante raros Para que os hagáis una idea De hecho Vamos a dar una vueltecita A ver si encontramos más Vamos a darnos un paseo Pero ya veis Que no No hay mucho Hemos tenido mucha suerte De encontrar uno cerca De la base Porque como veis No abunda Mirad por aquí ¿Por aquí he visto partículas? Aquí Aquí he visto partículas Perfecto ¿Veis? Aquí tenemos más Venga vamos para abajo Vamos para abajo Vamos a minar Otro de estos De los cristales Vamos a llevarnos Un buen puñado Y con este buen puñado Vamos a empezar a hacer cosas Con el last Trasorter Y que ya es lo que necesitamos Necesitamos Llegar abajo A ver Ya casi estamos Ahí está Boom Ahí están mis cristales Vamos a quitarnos Porquería de encima Ahí está Vale Perfecto Perfecto Ya hemos cogido todos los cristales Así que volvemos para arriba Y yo creo que con este Buen puñado de cristales Tenemos ya para empezar A craftear Y hacer cosas con el mod Que es lo que nos interesa La verdad Es lo que nos interesa Mirad ya tenemos Más cristales aquí Con diferentes stats Ya lo veis Pureza 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 Forma En fin Son un poco los atributos Son un poco los básicos Vamos a poner Vamos a poner el hover Y vamos a ir A la montaña Donde teníamos nuestro templo Que estaba por aquí ¿Dónde estaba el templo? ¿Me lo he pasado? No, no me lo he pasado No he llegado todavía Ok Vale Nuestro templo estaba por aquí Aquí Perfecto Perfecto Vamos a craftear A ver Podemos craftear el lightwell Que nos falta Nos falta Runet marble Perfecto Y el runet marble Se hace El runet marble Se hace Con un chiselet Y dos de marble Tenemos chiselet Si Y tenemos Perfecto Pues ponemos un chiselet Aquí en medio Ponemos dos de marmor Tal que ahí Y aquí está Vale El crafteo O sea el crafteo Lo que tenéis que hacer Para terminar el crafteo Básicamente ¿Vale? Es coger la varita Y darle ¿No tiene suficiente o qué? No Hemos perdido toda la luz Se ha hecho de día Se ha hecho de día Maldita sea Se ha hecho de día Bueno Lo que tendríais que hacer Simplemente es darle Agacharte Click derecho Me parece que era O simplemente click derecho No estoy muy seguro ahora Y terminaría el crafteo ¿Vale? Pero para eso Tenemos que esperar otra vez A que sea de noche Así que gente Lo vamos a dejar para el siguiente Y seguimos con el astral source Ya que hemos visto un poquito los inicios Así que nada Yo ya lo he avisado Los mods de magia no soy El más experto del mundo Pero lo que no sé Pues lo miro en la wiki Nos informamos Y aprendemos juntos Así que Espero que os lo hayáis pasado bien Muchas gracias a todos Chao